con la salud de Brandón y Ari. Sí, en realidad a las últimas horas nos preocupamos por su salud, porque él se había dado una vacuna, un refuerzo de la vacuna. Él está haciendo temporada en Mar del Plata. Durante el día tuvo un malestar. En algún momento el productor Carlos Rottenberg se preocupó por él, por cómo estaba. Decidieron llevarlo a la clínica. Ahí le hicieron algunos estudios. Lo mandaron nuevamente a la casa, por lo que tengo entendido. No pasó la noche en la clínica. Pero esta mañana volvió a hacerse estudio para ver cómo está de salud. Y en unos momentos vamos a tener un poco más de información con un periodista de Mar del Plata para ver cómo es que amaneció, cómo es que está Luis Brandón, el querido actor. Y también sé que André habló con Carlos Rottenberg, así que tenemos toda la información. Bueno, si quieren, escuchamos lo que nos decía Carlos. A ver. Se dio ayer la tercera dosis. Le provocó hoy temperatura, algún tipo de confundimiento. Y lo concreto entonces es que vinimos llamando desde la calle donde estaba al hospital privado de la comunidad. y le hicieron estudios y hay que seguir haciendo estudios mañana a la mañana. Ahora transitoriamente, transitoriamente, a pedido de él y bajo su responsabilidad pasó, lo dejaron salir por unas horas hasta la mañana que tiene que volver para seguir con esto. Y seguramente al mediodía, con los estudios terminados, se sabrá un poquito más del cuadro de situación. Ahí nos estaba diciendo Carlos esto que estaba comentando Ari y recién me escribió que sí, que para mediodía calcula que ya tengan los resultados. ¿Ya está el parte? Ya está el parte. Si querés vamos a hablar con el periodista Mar del Plata y después leemos el parte. Dale, buenísimo Ari y André. Valentín Donofrio desde Mar del Plata. ¿Cómo te va, Valentín? El Pollo Álvarez y todo el equipo te saludan. ¿Cómo te va, Pollo? ¿Cómo les va a todo el equipo, a todo el piso? Bien, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, con lo que aconteció ayer, en horas de la tarde, cuando, bueno, se descompensó puntualmente Brandoni antes de comenzar la función, por lo cual, según lo que me decía Carlos Rottenberg esta mañana, estuvieron a tiempo para avisar a toda la gente que ya tenía su ticket cortado que podía pedir la devolución o volver al teatro cuando él se recuperara, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahora. Él, en ese momento, no estaba en función. Estaba por salir al teatro, es por eso que se tuvo tiempo para realizar todo este tipo de trámite administrativo con los espectadores, ¿no? Estaban ya comprometidos para acudir a la sala. La sala Bristol, del complejo Bristol, Neptuno y Lido, que es de Carlos Rottenberg. Y es ahí donde, bueno, se suspende la función en esta oportunidad, aparte de tantas suspensiones que hay en la ciudad de Mar del Plata a nivel teatral por COVID y aislamiento, en este caso fue por un tema de salud, ¿no?, de Brandoni. Entonces, perdón, por lo que comentás todavía, no se sabe cuándo va a retomar... Sí, se sabe cuándo va a retomar la obra. Esta noche ya volvería, tengo, dice, con los estudios complementarios, el parte, ¿no?, con los estudios complementarios realizados hace minutos, ya salimos del hospital privado de la comunidad, autorizado para continuar realizando su vida social y laboral sin inconvenientes. En los próximos días se le efectuará un control preindicado, pero con el alta médica en el día de hoy. Especial agradecimiento a todo el equipo médico del hospital, que desde ayer lo atendió con profesionalismo y con gran contención. Así que lo que tenemos es que en el día de hoy, ya para los que querían verlo en el teatro, ya van a poder hacerlo porque está muy bien, está de alta, así que retoma su temporada ahí en Mar del Plata. Bueno, eso es importante, eso es importante. La verdad que, bueno, lo que venimos hablando, la gente de teatro se cuida de manera muy extrema, porque sabemos lo importante de tener todos los días la función, teniendo en cuenta la inversión. Necesitan estar ahí en escenario, así que es una buena noticia. Pero imagino, Valentín, la preocupación, porque nos levantamos hoy todos con esta noticia y uno se preocupa muchísimo respecto de Brandoni, que, o sea, ¿qué edad tiene Brandoni, chicos? 81. 81. Bueno, es una persona grande. Sí, 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 bueno. La preocupación fue, bueno, durante el día de ayer, la noche de ayer, cuando, bueno, llegaban por todos los grupos, bueno, los cuales a mí me estaban llegando en forma permanente, lo que estaba ocurriendo en la puerta del teatro y más el tuit que el multiteatro, como afi, comunicaba a todos aquellos que se estaba suspendiendo y cómo iba a ser el trámite administrativo para la devolución o reprogramación de su ticket, ¿no? Pero, bueno, por estas horas, bien como estaba escuchando, estaban culminando los estudios correspondientes en el Hospital Privado de la Comunidad, aquí en Mar del Plata. Recordamos que Luis Brandoni está haciendo la temporada 2022 con la obra El Acompañamiento, del cual es director y protagonista, y se está presentando, bueno, y tiene una temporada por delante, porque recién estamos a 12 de enero, así que va por mucho más. En un principio se había comentado que podría haber sido un ACV, es un muy, muy radiopasillo, o cosa en forma inmediata que se estaba divulgando. Después, consecuencia de la tercera dosis que se había aplicado ayer, se había aplicado Pfizer, y que él había levantado temperatura. Pero, bueno, todo esto como por prevención, el mismísimo empresario Carlos Rottenberg lo acompañó al Hospital Privado de la Comunidad, donde le realizaron los primeros estudios, y, bueno, fue a su hotel, donde está residiendo aquí en la ciudad de Mar del Plata, descansó, y ahora a horas de la mañana está sucediendo todo esto con respecto a los estudios complementarios que le están haciendo. Sí, y también es responsable lo que veníamos hablando antes. Lamentablemente hoy todos, todos nosotros, ante cualquier síntoma, lo que sea, lo primero que haces es irte, no solo por tu salud, sino también porque te cuidás, te testeás, viste que uno cree tener todos los síntomas. Sí, tal cual. Es horroroso, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, es responsable que él se vaya y que vea qué es lo que tiene. Primero por su salud y también por...